Quería decir con respecto al festejo del Día del Animal, pedirle disculpas a la gente porque ayer, bueno, al final nos salió desprolijo, no nos salió lo que teníamos planeado porque con el tema de que el clima no estaba bueno y había, la verdad que había mucha humedad a la hora de preparar las cosas ahí en el parque, decidimos suspenderlo con la gente de UPA y bueno, después finalmente fue gente y dijimos, bueno, no, vamos a hacerlo por una cuestión de respeto a los que estaban, así que bueno, en realidad salió una desprolijidad, fue una lástima, pero por eso quiero pedirle disculpas a la gente, no era lo que habíamos planeado y les quiero agradecer mucho la presencia porque me decían que hubo mucha gente que se volvía con sus animalitos, con disfraces, con adornitos y mucha gente sí, bueno, pudo participar, se hizo solamente el desfile y la entrega de diplomas y algún presente, pero bueno, eso era lo que les quería transmitir, agradecerles a todos la presencia, a los que fueron y se pudieron quedar, a los que fueron y se tuvieron que volver y pedirles disculpas, bueno, por la desprolijidad que fue, la verdad que no era lo que teníamos planeado.